Los niños son adoptados de la basura, de votos de la basura, y lo que se va a decir es que le va a autoridad para bautizar a los niños y les pueden ir a su nombre. Pues todavía en estos tiempos hay basura hermana en el Paso. Hay que llevar a la creación de estas críticas, no nomás aquí en el Paso, sino en el del Tierra. Y hay críticas también, clandestinas, y de lectura para que cierren todo esto. Todos cada uno de nosotros y nosotros hemos tenido una visión, y todos los que estamos aquí tenemos la misma visión. Y de alzar la voz por los que no tienen voz. Y todos los niños que se han salvado es para el nombre del Señor, no para nosotros. Porque cuando crece el discurso, nosotros nos desaparecemos. Y toda la música que nos ha salvado, amén. 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 Párate, la hija de ti con tu niño, ven para acá. Sobre los niños que el Señor ama, párate, Chavega con tu niño, ven para acá. A mí quiero los niños de esta, de Vanessa. Vanessa, pásale por favor que nos utiliza. ¿No está Vanessa? Sobre los niños que se negaban, vamos a estar, son cómplica. Son cómplica, son un gran testimonio. El Señor ama y el Señor ama y el Señor. Gracias. 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 ¿A qué hora? A las 12. ¿512? La calle que nos hace es 512. Están en su casa. Es que ahora es... La calle que nos hace es 512. Buenas tardes, hermanos. Solamente para conciertarles todos los días que agradecemos a Santo Rosario, agregar a la Hablatoria de Santísima Virgen, la Hablatoria que dice que Jesús protege y salva a los no nacidos. Es una Hablatoria que nos está pidiendo a la Santísima Virgen para pedir a los niños para que no sean abortados. Gracias. Buenos días, pues. Como sabemos, en Ciudad Juárez contamos con... Tradio de la Hablatoria, que es una vez que se muera con nosotros. Yo soy padre del centro de la Hablatoria de Santísima Virgen y el señor que nos contó la nación de llevar este anuncio en el radio, nuestro programa de Santísima a las 9 de la mañana, todos los domingos, nos fijamos a escucharnos para seguir alentrándonos y seguir conociendo más sobre la Hablatoria de la Hablatoria, porque a veces no sabemos cómo defender los argumentos. Pues ahorita en ese momento es necesario que nos estemos conscientes de cómo defender los argumentos científicos o los argumentos geológicos y podamos hacer frente a todos los ataques que vienen de la Hablatoria. Entonces, nos invitamos, recuerden, 9.05 en el punto y empieza el programa de mi enlace. Gracias, hermanos, entonces, le preparamos para hacer una visita. ¿Qué es para hacer, hermanos? Si deseamos, le damos la palabra para... ¿Nos ponemos el día a la Hablatoria en su madre? Desde el cielo, una hermosa mañana Desde el cielo, una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo a Tepella La Guadalupana, bajo a Tepella Jrolled la Sentida J portfolios, bajo a Tepella Jugosamente, bajo a Tepella Judí que eran mexicanos, que eran mexicanos, que eran mexicanos, su poder y su paz. Desde el cielo, hermosa mañana, desde el cielo, hermosa mañana, Láhuana lupá Ernest Raíl Sarra mein Láhuana lupá falar nupá Láhuana lupá Láhuana lupá Láhuana lupá Yeván Sarra Láhuana lupá Láhuana lupá Amén. Amén.